Oración de protección para problemas y cosas extrañas como quiebras, pérdidas de dinero y separaciones sin causas. Padre Celestial, te doy el honor y la gloria, porque sólo Tú eres bueno, único Dios verdadero. Te doy gracias por todo lo que he recibido de Tu mano generosa. Quedo protegido, blindado, ungido, sellado y limpiado en todo mi ser integral, por dentro y por fuera, con Tu nombre verdadero y con el nombre de Tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador, con Su cuerpo, con Su sangre, con Su palabra, con la presencia del Espíritu Santo en mí y con Tu armadura poderosa. Te consagro y te entrego a Ti, Dios Padre Celestial, mi noche, con mi sueño y mi descanso, mi día con todas sus actividades para Tu alabanza y gloria. Por mi unión con Jesucristo y el Espíritu Santo, me guíes en Tu camino y comprenda la verdad de Tu palabra y Tu voluntad. Te pido, Padre Celestial, que se haga en mí Tu voluntad y no la mía ni la de los demás. Dame el triunfo sobre todo el mal que me aceche. Aleja de mí todo cuanto pueda dañarme. Ayúdame para que a nadie le cause daño alguno. Y perdóname todo lo que hasta ahora he podido causar. Enseñame a perdonar a los demás y a mí mismo, como Tú nos perdonas, Jesucristo. En todo mi ser integral borra, limpia y anula mi egoísmo, mi vanidad, mi rebeldía, mi orgullo y egocentrismo, para lograr ser un verdadero hijo de Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso. Que en toda esta oración Jesucristo me libere y defienda, con todo mi ser integral, en mis pertenencias, desarrollo y alrededor, con Su palabra y Su sangre, para que no pueda venir ni entrar a mí nada que sea contra Tu amor, Tus promesas, Tu voluntad y Tu ley, de cualquier clase o índole, como son las envidias, acusaciones, venganzas, iras, retos, robos, traiciones, burlas, odios, rechazos, furias, fobias, temores, imaginación, dudas, confusiones, mentiras, engaños, amargura, tentaciones, perversiones, depresiones, tiempos, cansancio, ensalmos, ritos y oraciones, enfermedades físicas, espirituales y mentales, adicciones y compulsiones, deseos y provocación de muerte, lentitud y aceleración de todo mi ser integral, accidentes naturales o inducidos, alianzas diabólicas, conscientes e inconscientes, daños, vísula y auditivos, ceguera, sordera espiritual, violaciones físicas y espirituales, influencias e incongruencias, insensatez y sus efectos. En el nombre de Jesucristo, les ordeno que salgan de todo mi ser integral y de mis pertenencias, desarrollo y alrededor, y se sometan bajo los pies de Jesucristo. Jesucristo, por tu palabra, por tus promesas, por tu sangre, quede anulado y sin efecto en mi ser integral, en mis pertenencias, desarrollo y alrededor, el mal y daño de todo mi cuerpo, de mi sangre, de mi mente y del psique, de mi inteligencia, del subconsciente y del consciente, de mi espíritu, de mi alma, por hechizos, brujerías y encantamientos, y de cualquier otra clase de daño y los efectos del disturbio psíquicos, cualquier clase de proyección astral hacia mí, el daño de los alfileres hechizados y localizadores, el mal adherido a ellos y a los instrumentos y cosas usadas en sus ritos, o para mi mal como vidrios, gemas, espejos, vela, agua, fuego, luna, sol, sangre, huesos, señales, fetiches, piedras, números, colores, olores, venenos, bebedizos, y lo usado con mi nombre y con lo que identifiquen, también todo el daño o mal, como penetración de atadura y control de hipnosis, hipnosis, manipulaciones, sugestión, magnetismo subliminal, daño medial y cualquier tipo de invocación con los muertos, teleinfluencia, transferencia y transposición, usando las energías y provocando en mí sonambulismo, dualidades, acción e interacción, toda la cuarta dimensión o los efectos del varado, borrado, barreras, sacado, metido, encarcelado, quitado, congelado, enterrado, enfermedades y muerte, todo lo que me han impuesto mis enemigos en el mundo, como el que me odien, me rechacen, me agredan, se burlen, se alejen y no me toleren, te pido Jesucristo que me libres de mis enemigos, y que ellos caigan en su propia trampa, de cualquier clase o índole, alejándolos y líbrame de ellos para que sea como si no existieran, Dios Padre Todopoderoso, permite por mi unión con Jesucristo, que con su sangre y su palabra, desactive en mí el encantamiento de cualquier clase de jaula, con sus efectos y las maldiciones de cualquier clase o índole, como también todo lo que me han impuesto en mi persona, pertenencias, desarrollo y alrededor, te pido Dios Padre Todopoderoso, que todo lo que Satanás y su ejército pretendan para mi mal, Jesucristo lo envuelva para mi bien, Jesucristo abre para que salgan de mí todo mal, cierra para que no vuelvan a entrar en mí y en todo lo mío, así dice tu palabra y así lo creo en mí, por mi unión en Jesucristo, quien apagó con su sangre todo adeudo, yo renuncio y anulo en todo mi ser integral, el mal, los adeudos, las determinaciones, el daño que haya en mis genes, la mal y errónea información genética, todos los derechos consanguíneos y adquiridos de cualquier clase o índole, las demandas, maldiciones, derechos de adeudo ancestrales heredados, pactos de sangre y de cualquier clase, el cobro del incumplimiento que haya en mis promesas, entregas y consagraciones diabólicas, en mi persona todo ofrecimiento y rito con sangre y las consecuencias en mi espíritu, sangre y cuerpo, también todos los poderes, herencias, facultades, mutaciones, reinados satánicos, yo sólo acepto la genética y herencia de mi Padre Dios Todopoderoso, el cuerpo y la sangre de Jesucristo por ser mi mismo cuerpo y la presencia en mí del Espíritu Santo, por el nombre verdadero de Dios Padre Todopoderoso y de Jesucristo por el poder de su palabra y de su sangre, yo con plena voluntad y conciencia de todo mi ser integral, de mis pertenencias, mi desarrollo y mi alrededor, yo rechazo y anulo la acción y el derecho en mí de Satanás y de todos sus emisarios, de las entidades espirituales, del poder, la fuerza y los derechos de las tinieblas, de cualquier clase o índole, en todas sus energías, vibraciones, manifestaciones, como las sentinelas, abridores, atadores, cegadores, controladores, vampiros, lasciva, anticristo, brujas, arve, loas, ardaliti, dandaleón, licántropos y hombre lobo, espíritus humanos vivos y muertos que colaboren con las tinieblas, no permito el derecho de mí de la deuda de lo oculto con marcas, mordidas, golpes, rasguños, dolores, señales, trampas, contiendas, accidentes, pérdidas de nada, enfermedades, muerte, complicaciones y problemas de cualquier índole, te pido Padre Dios Todopoderoso que dentro de tu voluntad y misericordia no permitas a Satanás y a su ejército ningún derecho sobre mí, declaro con la verdad que no tienen derecho legal, a deudo y herencia para continuar con ningún vínculo en mí y en lo mío, la única autoridad y reino al que estoy sujeto, es a tu reino, Dios Padre Todopoderoso, el de Jesucristo y el del Espíritu Santo, por las enseñanzas y promesas de Jesucristo, todo lo mencionado en esta oración y no mencionado, yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por toda su palabra y por toda su sangre, rechazo, corto, arrojo al fuego todo el mal o daño de cualquier clase o índole, ato y amordazo a todo espíritu diabólico y de las tinieblas, en mi ser integral, de mis pertenencias, desarrollo y alrededor, todo ello lo mando sujeto a Jesucristo, que con su solo nombre, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo, te pido Dios Padre Todopoderoso, que el Espíritu Santo me llene con su presencia y su amor en cada lugar y de todo mi ser integral, de mis pertenencias, de su amor, desarrollo y a mi alrededor, y principalmente queden protegidas las áreas que me hayan quedado vacías en esta liberación, y que se cumplan en mí todas las promesas de la Escritura y la libertad prometida por Jesucristo, Él dijo, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre las serpientes y escorpiones y para poder vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Dios Padre Todopoderoso, te consagro y entrego a ti mi persona, mi sentir, mi fortaleza, mi vida completa, mi sangre, mi cuerpo, mi mente, mi fe, mi alma, mi espíritu para que me protejas y me cuides, para mantenerme limpio y puro, también mi hogar, matrimonio, pertenencias, trabajos, dinero, estudios, economía, negociaciones, subsistencias, ministerio, relaciones, familia, y desarrollo para poder lograr llegar a ti, y alabarte y glorificarte por tu Hijo Jesucristo, mi Señor, mi Salvador que me declara libre, en todo mi ser integral, hasta la raíz en todo tiempo, de todos los engaños, mentiras, mal, ataduras, daños, enfermedades y enemigos, te pido Dios Padre Todopoderoso, que nunca me abandones, y puedas ser contado por digno, para poder escapar de todos los males de los últimos tiempos, también de todas las catástrofes de la naturaleza, de las guerras y epidemias, que muy pronto venga a mí tu reino, tu tiempo, tu voluntad, tu amor, para ser yo testigo del triunfo, la gloria y la grandeza de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, sella, unge, limpia, blinda, y protege esta oración, y mi persona integral, mi casa, mis familias, pertenencia, desarrollo y mi alrededor, con el nombre verdadero de Dios Padre Todopoderoso, y con su armadura, con tu nombre verdadero Jesucristo, mi Señor, y mi único Salvador, con tu sangre y palabra, con la presencia del Espíritu Santo, que está en mi ser integral, en mi casa, pertenencias, desarrollo y alrededor, así lo creo y confieso, así es, y así será por siempre en mí, para alabanza, para gloria de Dios Padre Todopoderoso, Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, por la gracia de Dios, con el poder de la sangre del Cordero de Dios, de sus gloriosas llagas y de su Santa Cruz, con el poder absoluto y total de la Santísima Trinidad, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, con el poder de la Virgen María, y con el poder de los santos Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, de nuestro Santo Ángel de la Guarda y de la Corte Celestial. Yo, di tu nombre, rompo y disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual, y todo deseo de ruina o mal. Así como cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma y mente, que haya sido conjurada sobre mí, sobre mis seres queridos, sobre mis pertenencias, o sobre cualquier cosa que pueda hacerme daño, por los pecados o equivocaciones, de mis generaciones pasadas. En nombre de Jesucristo, el Señor, por el poder de sus gloriosas llagas y de su santa cruz, rompo y disuelvo toda cadena de pecados de soberbia. Lujuria, envidia, codicia, codicia, gula, pereza o ira cometidos por mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y todas las demás generaciones hasta la primera, que esté consignada en el libro de la vida. Que me estén afectando a mí en mi proceder o en mi vida espiritual o social. Y le pido a nuestro Señor Jesús que ponga un dique, con su preciosísimo cuerpo y sangre que impida que los delitos, culpas y castigos, que hayan merecido mis antepasados me puedan afectar a mí o a mi futura descendencia. Ahora coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona y todas las generaciones de mi árbol genealógico. Y reclamo en nombre de Jesucristo, que no haya comunicación directa entre las generaciones que hayan obrado mal en el pasado y mi persona, ni con la de mis seres queridos ni mis pertenencias. Toda comunicación se filtrará a través de la sangre preciosa de Jesús, la cual reclamamos descienda sobre nosotros, nos impregne, nos rodee y nos aísle de tal modo, que ahuyente lejos de nosotros a todo espíritu inmundo. Que quiera perturbarnos a toda fuerza o influencia que tenga origen en ellos. Que en nosotros sólo haya cabida para la luz, la verdad, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. María Inmaculada de la Medalla Milagrosa, revísteme de la luz, poder, unción, fuerza de tu fe. Padre Eterno, por favor ordena a los santos arcángeles, ángeles y a todos los santos que nos asistan de ahora en adelante. Gracias Jesús por tu sangre y por tu vida y por ser mi sabiduría, mi justicia, mi santificación, y mi redención. Y me rindo al misterio de tu santo espíritu y recibo con respeto y reverencia tu verdadero sellamiento, cubrimiento y protección. Oh San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada y escudo, defiéndenos. Amén. La oración se hace en tres días seguidos.